Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la Tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la Tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la Tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. La invasión de Shao Kahn. Muy bien. Muy bien. destino frente aterrizaría bien si eres tan amable como siempre si con siempre quieres decir ni una vez, comandante muy bien, ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque, desde ahí llegaremos al portal del templo del cielo de Raiden donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios dioses portales, demonios voladores segatones con espadas mágicas el mundo ha cambiado y para mal si no expulsamos a Shinnok del templo de Raiden quieren venenar la fuerza vital de la tierra el Jinsei y no vamos a permitir que lo haga Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos nos encantaría enviar el trasero huesudo de Shinnok de vuelta al infierno si tienes que regresar coyntThere ¡Aww! de la fuerza empezamos, Mortal Kombat con estos pequeños dando platilla con Sverbion matando y todo muy feo Y viene lo más hermoso de todos Los que todos amamos Los Quick Time Events Y no nos equivocamos Aplausos B B otra vez X Apretamos A Apretamos A Apretamos A Apretamos A Adiós Ahí vemos a su amiguito Sub Zero X Split Cabecita X Andale sub Por ser malo Pero eras cuate Yeah Yeah otra vez Dale sin toque Au Adiós Sub Zero Y adiós Scorpio Oh Eso le dio a leer Y eso Un poco más Pues bien empezamos Aquí también este juego medio apesto Pero bueno Me hace defender Dando las cosas por sentadas ¿Verdad? Aduken Ah no Que no es el Aduken Ese es el Street Fighter Genial Genial Royos Genial Royos Lo sentamos Y no le pegamos Nos da con el motor Le damos con el semáforo Uah Definite Royos Nos gana por un pelito Realizamos ahorita el Rey Eso Dos personas Manden sus saludos Estamos empezando con esto Que es Combate mortal Bayos No No Ah Ja Indy debió venir Yo creo que si se cansa Dale 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 No me parece Golpe Listo Primera pelea ganada Hay que volver al helicóptero Eh Hay que volver al helicóptero Vamos a agarrarlo What No No su Ja Pues claro Tiene poderes de congelación Patadita Ajá Ya me la sé No Por atrás Esperan si Mira Adiós Uppercut Puro uppercut No K No 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 In the face, in the sky Un reversal, un combo breaker Batedita así, chiquita, una cachetada con el pie Un poquito de suela Va siendo el cinema largo, así que guardaré un poco de silencio Voy a few ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, eso no tuvo que doler a... ¡Raven! Y ahora tuvo que doler a él Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal No fui, ya es tarde ¡Cuanchi! ¡Cuanchichi! Se encargo de... ¡Suscríbete! ¡Contaminas este suelo sagrado, Quanchi! ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos ¡No! Cabal sin él Stroke Yo les devolví la vida Una vida, peor que la muerte Una vida que pronto compartirás Y mi señor en persona contemplará tu caída Chale, pobrecillos ¡Siaulins! ¡Siaulins! ¡Snoops! ¡No, Smokey! ¡Y Jax! ¡Y Jax! ¡Y Jax! ¡Night Wolf! ¡Night Wolf! ¡Night Wolf! ¡Night Wolf! Está muerto ¡Soy ¡En Enra! En Enra ¡Sobre! ¡Pfff! ¡Soy yo! Ow ¡Claro! ¡Claro! Me caches en la marsaladita ¡Ay, eso! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Uah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uah! ¡No! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Yeah! No, 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 espérate ¡Con calma, con calma, con calma! ¡No! ¡Listo! ¡Pau! ¡Puro X-Ray! ¡Ey! ¡X-Rayos! ¡Puros X-Rayos! ¡Pah! ¡Pah! ¡Sí! ¡Woo! ¡No! ¡Algún día te arreglaremos! Bueno, me alegra volver a verlos Sonia, no es él Entiéndelo, por favor Chiquita bebé Chiquita bebé Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor Cento contiene las almas de mis ancestros Son mi guía ¿Podrían apurarse un poco? ¿Qué dijo? ¿Podrías repetirlo, por favor? Subimos Retirada, ya Sigan Ustedes quédense aquí Cierren la puerta Puro C4 Dios del Torero y Dios de la Tormenta ¡Claro! Solo conozco a Rayden, al otro no nos quieres ¡Ese es Cuenchichi! ¡Ese es Cuenchichi! Mmm, oscuridad Rica y pura Lo ves ahora, Rayden Shinnok Es tu legado Envenenar a sus corazones con esperanza ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años Cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra Te detuvimos Te encarcelamos en el infierno Pronto volveremos a hacerlo Si te encuentras la sombra de la luz La sombra crece El legado de la vida es la muerte, Rayden Mis seguidores lo aceptan Y así viven Luchan por mí As1 Es el delito de las rañas ¡Te voy a empujar sus brazos! ¡Toma! ¡Stroke! Sindel, pobrecita Sindel Sí, lo tocaré Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte Se los chupa el diablo ¡Literal! Ah, perdón señora, no la había visto Miserable desgraciado, mancha insignificante de escoria podrida ¿Cómo te atreves? Pobrecito ¡Eso es mío! ¡Pareces niño pequeño haciendo berrinche! Escudos Me las pelan balas Atrocinado por Shinnok Dios antiguo y karateka Bueno, más bien Sabe a artes marciales el pequeño ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Uy! ¡No pasa ya, no es esto! ¿Dónde es tan difícil ahora? Bueno, este vencido es un poco difícil Johnny Cage no le teme a las gallinas Johnny Cage y le teme un poco a las gallinas ¿Qué? ¿Me la querías echar? ¡No! ¡No! ¡Maldita sea, lo bloqueó! Mira, vamos a hacerte comerlo ¿Quieres el Jinsei? ¡Quieres el Jinsei! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! Ven por acá, mira ¿Quieres Jinsei? ¡Maldita sea! Ok, no No te pases, no te pases ¡Toma, Jinsei! ¡Ah, no! ¡Royos, no puedo dar el Jinsei! ¡Royos, rayos, rayos! ¡Demonios! ¡Me ganas! ¡Sinuk! No, no me llama ¡No, no me llama! ¡Royos! Esto Ahora sí Nada de que me la bloqueas ¡Rayos, rayos, rayos! ¡No! ¡Sí! De verdad eres un dios antiguo caído ¡Uh, en el oruco mucho! ¡Johnny Cage! ¡El amuleto! ¡Ah, con tu juguetito, perro! Disfruta de la casita, abuelo Y... ¡Uh, uf, 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 uf! ¿Sonia? ¿Johnny? ¿Tenemos? Sí Lo tenemos Quédense aquí Las propiedades de la cámara Curarán a Sonia Blade Enseguida Pues no se te vale, perro ¡Chale, pobre Shinnok! Sé que es feo y todo Pero... La guerra no ha terminado Buen Chi escapó ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny Lo llamó Johnny Contó que desciendo De algún culto De guerra mediterráneo Criados como guerreros Para los dioses Nunca he podido Volver a provocar Ese halo verde Raiden cree que se activaba Cuando yo veía A alguien querido A punto de morir ¿Qué dices tú, Cassie? ¿Puedes provocar algo Por el estilo? O se salta una generación Oye No nos hizo falta En Darfur Ni en Irán Ni en Kurdistán ¿Verdad, Jackie? No, para nada ¿Te enviaron allí Los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción Y Taquida igual que yo Cosas que no cabrían En sus mentes De fuerzas especiales ¡Calma! Todos están aquí Porque merecen estar Son copos de nieve Hermosos y únicos Bien Como seguramente lo ignoran A juzgar por la ausencia De felicitaciones Nuestro equipo Cumple hoy Seis semanas El secretario Blake Dice estar encantado Con nuestro progreso Aunque le escupieras En el pelo Se mostraría encantado Con nuestro progreso Fue muy listo Para hacer que el señor Cage Creara el equipo Me alegro de que El Shirai Ryu Me eligiera Sitos nuevos Caras nuevas Mmm Como señaló El secretario Los más viejos Nos retiraremos Algún día Ya es hora De que su generación Tome el relevo Shaolin FE Shirai Ryu Todos juntos En la primera misión Del equipo Irán al templo Lin Kuei Hace tiempo Que no sabemos Nada del gran maestro Tenemos que asegurarnos De que está De nuestra parte Y de que nos protegerá Si las cosas Se ponen feas Otra vez En el mundo exterior Tienen que traerlo Pero no se sorprendan Si Sub-Zero No quiere cooperar ¿Por qué mencionas El mundo exterior? Creí que Kotal Kahn Respetaba los acuerdos De Reiko Y lo hace Pero se enfrenta A una guerra civil Si ganan los rebeldes Esos acuerdos Serán historia Kotal Kahn Los mexicas Hicieron presentes En este juego 20 millones Emperador ¿Cómo se dice? Eso no vale Ni la mugre Bajo las uñas Kotal Kahn Siempre ha hecho Tratos justos Contigo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro Lo que digo es Armas mejoradas Mi información Y pum La eterna guerra civil Del mundo exterior Terminada Estaría bien relajarse Un poco ¿No? Tú sabes Donde está Melina Y todo su ejército Rebelde Eso vale Por lo menos 50 Tengo que atacarla Inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Nos está agotando Bien ¿Tenemos un trato? Hecho ¿Qué ocurre, Deborah? El emperador No debe angustiarse Un accidente Esta lo despejará Bien digna La reinita Los Tarkatanos están en posición Esperamos tu orden Ya la tienes Querida Tania Detener un carro No es nada Matar un emperador Falso emperador Requiere poder El poder lo tienes, Melina Y no usas Me duele utilizarlo, Rain Necesito más tiempo La visita del usurpador Ha llegado demasiado pronto La lluvia cae Cuando debe No importa Siempre que Kayno Haga aquello Por lo que le pagué Rayos Ahora Vamos Tarkatanos 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 Tarkatantes Tarkatatos Tarkatatos O has No ¿Quién sabe qué dijo? ¿Qué te pasa? ¿Qué iré? No, 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 no lo creas Ni lo sueñes Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué es ese estúpido? Au Afuera de mi carroza Eso me hiere, Keino Es que tu oferta de ayuda no era más que aire Guárdate tus millones Melina me da el doble por mandarte al otro mundo Pero Vayos No choca, no choca Este personaje es muy inútil Estúpido Oh, con tal car Oh, genial ¿A poco así es eso? Mira Puro X-Ray No, rayos Muerto La muerte recién a todos A todos Ah Malgrados desprevenido Me dejas pegarte Ok Rayos Rayos Ajá Maldita sea Genial No Me ganó Me ganó No importa Oh, no ¿Cómo lo pudiste esquivar? Bueno, no me vienes que no bloquear ¿Cómo puedes bloquear un rayo De sol? Adiós Ajá No Listo No vales ni para sacarme de la cama Uy La espaldita No, Tania ¿Por qué? Eres ley de ñana, Tania Me alegra que me recuerdes Koatal Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina Prometió crear una Edenia libre Algo a lo que tú te negaste Un mundo exterior unido Resiste con fuerza a sus enemigos Nunca estará unido bajo tu gobierno Tu rebelión es lo único que lo impide Cierto Ajá Puro combo breaker No Por eso odio a Koatal Khan Puedes dejar de pegar ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nada Eso No, estúpida Tania No me toques Soy Tu emperador No, vayos No me vas a ganar, no me vas a ganar Listo Tu sacrificio me honra No No, porque eres muy lento Cotarkan Ve, hasta te quitas vida ¿Por qué te quitas vida? Rayos Pua, 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 pua No, 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 no Gua, gua Hay que hacer trampas, hay que hacer trampas No Tu rebelión es lo único que lo impide Genial Primera partida perdida No, no, no Toma, puro viejita Pero es de correr nomás Cotal Genial Tu sacrificio me honra No es cierto No me honra en lo absoluto No, 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 no Toma, botita en la cara Necia Me está fastidiando, por última vez Melina Ah, piernita Ay, mi cabeza A ver Sobre Otro Edeniano El supuesto semi-dios Kogatio Tu hijo de Argus No me declararon Dios los plebeños ignorantes, Muluk Mellina sospecha tus verdaderas intenciones hijo de Argus Ah Oh Eso te debe doler Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad Pretensión y divinidad Nada, nada Nooo ¿Cómo pude fallar eso? Nada, nada, nada de eso Suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Eso Coatal Como lo dijo Maya Digo Maya, el Tanja Maya es de Clear Instinct No, no 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 canum del mundo exterior ordeno tu ejecución no ordenas nada aquí el que manda soy yo oh oh ah No, no empieces. Toma. ¡Nuu! ¿Pero por qué haces eso? No le desventajas. No, 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 no. ¡No, me ganó Milena! Bueno, Melina. Melina. Genial nada. Genial mis polainas. No, reyos. No. ¿Cómo se sacaba el disquito de ese volador? Toma, a ver. Ya, con X-Ray yo creo que sí te venzo. Sí, adiós. ¡Pum! Te quedé con X-Ray. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras. Hasta el límite del fuego. Y su manita se quemó. Vengo por ella porque pues hay que llevársela. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro. Convertido en jaguar. ¡Pum! Por los jaguarcitos. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jackie y yo entraremos desde el sur. Ustedes desde el oeste. Reunión aquí, en la entrada norte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Que se resiste es más posible de lo que crees. No te agobies. Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará. Sub-Zero ni se enterará.